Entra a la casa a nosotros como si nos conociera, actúa como si nos conociera para que nosotros entremos en confianza, nos busca conversaciones, nos pide favores para que nosotros nos distraigamos. Nosotros nos percatamos minutos después que el señor se fue, nos había ya robado dos celulares. Cuando nosotros salimos a comunicarle a la comunidad que se había visto al señor o algo, no, lo único que nos dieron fue que el señor se había ido en una moto boxe. Y ninguno se percató de tomarle las placas porque como el señor entra, como si nos conociera, los vecinos decían que era algún conocido de nosotros y que por ende él así entraba a la casa. Hago este video con el fin de que los barranqueños estén un poco más precavidos a la hora de brindarle ayuda a personas externas de nuestra casa. Ya que esta no es la primera vez que pasa este tipo de robos acá en el barrio, hace varios días atrás un vecino también fue víctima por este señor y usó el mismo modo perándil.